Necesitamos hablar sobre algo de lo que te he oído hablar en otros programas, lo cerca que estuvimos de una confrontación nuclear. Por supuesto, estamos hablando del permiso que Zelensky y Ucrania han estado suplicando, buscando, realmente tratando de obtener de Estados Unidos para permitir ataques con misiles de largo alcance en Rusia. Por supuesto, esto no va a detenerse. Esta conversación sigue surgiendo y hay informes de que el Departamento de Estado y el Pentágono están en desacuerdo. Hemos escuchado a Lloyd Austin decir públicamente que no está de acuerdo con dar estas capacidades a ejes por racistas a las nuestras. El Departamento de Estado está completamente comprometido al 150% con la trayectoria propia de nosotros. Ahora quiero preguntarte esto en el contexto de este evento que estás organizando el 29 de septiembre. Lo buscaré. El 29. El 29. Lo siento. Nadie estará allí el 28. Sí, no vengan el 28. Buscaré la información exacta mientras hablas, Scott. Pero habla sobre esto, porque Putin dijo directamente que esto sería una confrontación. Una confrontación de la OTAN con Rusia. Rusia se enfrentaría directamente con la OTAN, lo cual tiene enormes implicaciones que me gustaría que discutieras. Bueno, lo primero es que partimos de la noción de que, nuevamente, debido a esta ignorancia sobre Rusia en todos los aspectos, nuestra política está más dirigida por la rusofobia que por el conocimiento real de Rusia. Una de las premisas operativas que guía todo aquí es que Rusia está fanfarroneando, que Rusia no es seria, que solo están haciendo ruido, etc. Nuevamente, solo diría que estas personas son tan ignorantes como el día es largo sobre esto. ¿Sabes? Has entrevistado a Ray McGovern, ¿verdad? Sí. ¿Tienes respeto por Ray? Estoy de acuerdo. De hecho, necesitamos que vuelva. Ray es un buen tipo. Ray es un ex analista de la CIA que solía informar al presidente de los Estados Unidos. Así de buen analista era. Informaba en el informe diario presidencial. Solo los mejores llegan a hacer eso. Sí, me enseñó muchas cosas sobre cómo abordar el análisis ruso, etc. Pero ya sabes, Ray, cuando yo hablaba de cómo, en diciembre de 2021, las sanciones iban a ser contraproducentes, Ray estaba enfocado en una cosa. Estaba enfocado en Ucrania y los misiles de la OTAN. Y él dijo, Scott, esto es un gran problema. Y yo lo miré y dije, ¿por qué? Porque soy estúpido, pero tú eres muy inteligente. Yo estaba como, no, estoy preocupado por las sanciones y la economía. Él dijo, no, este asunto de los misiles va a ser realmente grande. Va a volver y morder. Y yo dije, bueno, cuéntame más. ¿De qué estás hablando? Dijo, bueno, los rusos hicieron un gran escándalo por no querer misiles de la OTAN en suelo ucraniano. Dije, está bien, lo entiendo. ¿Pero por qué? Dijo, porque ya sabes, mira, dibuja el mapa. Lo miré e imagina por un segundo lo grande que es Ucrania. Es un país grande. E imagina que en lugar de estar pintado de azul OTAN, lo pintas de rojo soviético. Y mira ahora su frontera occidental. Ahí solía ser donde la OTAN tenía que empezar para atacar a Rusia. Así que todo ese territorio que está al otro lado de Ucrania, comenzando desde Rostov del Don, entrando al interior, Voronezh, te adentras más y más. Era difícil para la OTAN atacar eso. Y así Rusia puso muchas instalaciones allí. Instalaciones logísticas, instalaciones de mando y control nuclear, etc. Por aquí, porque ese era el retaguardia ruso. Difícil de alcanzar. Ahora de repente, Ucrania es azul de la OTAN y mueve sistemas de misiles a Ucrania. Y todas esas cosas que estaban profundamente en la retaguardia ahora son alcanzables. Y los rusos están como, no queremos esto. Esto es parte de nuestras cosas más sensibles. No podemos permitir que los misiles de la OTAN puedan atacar estas cosas rápidamente. Línea roja. Y Biden, originalmente estuvo de acuerdo. Dijo, sí, nos aseguraremos de que eso sea parte de cualquier discusión que tengamos. Pero luego, cuando Blinken se sentó con Lavrov y sus homólogos para hablar sobre estas preocupaciones, dijo, no, 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 nunca acordamos eso. Ucrania siempre tendrá el potencial de estar armada de la manera que quiera estar armada, incluyendo estas armas. Los rusos están como, no, no. Literalmente, no, eso no va a suceder. Y no creo que Occidente haya creído alguna vez a los rusos. Y ahora ha sucedido. Tenemos Storm Shadows. Tenemos misiles Scalp, que son el equivalente francés de los Storm Shadows. Tenemos a TACEMS. Los alemanes estaban hablando de enviar Taurus, y los estadounidenses todavía están hablando de enviar una munición de ataque conjunto. Estos son sistemas que pueden alcanzar e impactar a Rusia en lugares donde Rusia no quiere ser golpeada. Y crea el potencial para un ataque preventivo convencional, un ataque que permite decapitar a Rusia, lo que lleva a ataques preventivos adicionales. Ahora, la prevención es una palabra en la que quiero que todos se concentren, porque de esto se trata. Por eso Rusia no está fanfarroneando. Estamos hablando de cuestiones existenciales literales aquí. Si anticipas, ya sabes, todo el concepto de la anticipación es prevenir que la otra parte haga lo que está planeando hacer. Así que un aspecto clave de la anticipación es que funciona en ambos sentidos. Entonces, si dices, bueno, vamos a desarrollar una capacidad para anticiparnos a la reacción de los rusos, los rusos están diciendo que están desarrollando la capacidad para anticiparse a nosotros. Necesitamos desarrollar una capacidad para anticiparnos a ellos. Así que ahora tienes una anticipación mutua, lo que significa que todo está en alerta máxima. En lo convencional, está bien. Entonces, boom, 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 ya sabes, el mundo no se acaba. Pero ahora llegamos a lo nuclear. Ahora, ¿cómo pasamos de lo convencional a lo nuclear? Sabes, es interesante. Si recuerdas, de nuevo, en el otoño de 2022, discutimos esto cuando la OTAN fue a Rusia y dijo, si haces esto, responderemos con toda esta capacidad. Vamos a entrar y atacarte con armas convencionales. Pero si usas un arma nuclear contra Ucrania, lo haremos. Y los rusos dijeron, bueno, no vamos a usar un arma nuclear contra ustedes, pero gracias por decirnos lo que van a hacernos. Lo tomamos en serio. Así que ahora tenemos una situación en la que Rusia dice, está bien, si usas estas armas, te atacaremos con nuestros sistemas convencionales y será abrumador. Y luego la OTAN dirá, bueno, entonces vamos a entrar y atacarte. Así que ahora la pregunta es, ¿quién ataca a quién primero? Ahora se trata de la prevención. En resumen, los rusos probablemente estén en una mejor posición para lograr algún tipo de dominio en este intercambio de ataques convencionales, lo que ahora introduce la doctrina nuclear estadounidense que se inclina fuertemente hacia la prevención nuclear. De hecho, tenemos una doctrina que habla sobre la preeminencia nuclear y hemos fabricado armas para la preeminencia nuclear. El arma principal hoy en día para esto, se ha dicho en el Congreso de los Estados Unidos, así que no estoy revelando secretos aquí, es el misil Trident a bordo de un submarino clase Ohio que ha sido equipado con un arma nuclear de bajo rendimiento, Dober 76-2. Esta es el arma elegida para la preeminencia nuclear y la usamos para controlar la dinámica de escalada. Al usar esta arma de bajo rendimiento, estamos enviando una señal a los rusos de que no pueden prevalecer en ninguna guerra nuclear de bajo rendimiento o limitada, pero les estamos dando la oportunidad de detenerse antes de que escalemos. Así que ahí está, la bala de plata, el Dober 76-2 en la cima de un submarino Trident. Está bien, todos están diciendo, bueno, Scott, ¿qué hay de malo en eso? Quiero decir, eso es control. Bien, ahora volvamos a esa ojiva, la Dober 76-2. ¿Saben lo que significa eso, chicos? Déjenme ayudarles aquí. Significa que hay una versión Dober 76-1 y hay alrededor de 860 de ellas y están cargadas en misiles Trident. Ahora, estas son armas de 100 kilotones. Son armas más antiguas. Su precisión, porque son armas que se fabricaron en los años 70 y 80, no es tan buena. Así que para destruir un silo de misiles en el suelo, tienes que disparar, es un número clasificado, pero solo inventaremos uno. Cinco ojivas tienen que llegar para que puedas obtener la probabilidad de destrucción para eliminar este silo de misiles. Pero lo que hicimos, porque recuerden, también estamos limitados en el número de ojivas que podemos tener por el tratado New Start. Hay solo un número finito de ellas y cada una tiene que ser asignada a un objetivo. Y a medida que el enemigo, el adversario, crea más objetivos, los rusos ponen más misiles en el suelo, los chinos están empezando a poner misiles en el suelo. Estamos diciendo, caramba, ya no podemos dar 5 a 1. Eso crea un problema. ¿Cómo resolvemos ese problema? Bueno, ideamos un nuevo fusible. Tenemos un nuevo mecanismo de fusión para el DU-76-1, que ahora nos da un factor PK de 1 a 1, lo que significa que por cada silo en el suelo podemos disparar por Endeavor 76-1 y lo alcanzará y esos 100 kilotones van a colapsar el silo y lo destruimos. Bueno, eso nos liberó, hombre, porque ahora tenemos todas estas nuevas eliminaciones uno a uno que podemos desplegar y estamos pensando, si nos metemos en una de estas locas escaladas, podemos adelantarnos a los rusos ahora porque tenemos capacidad de preempción de primer ataque. Ahora podemos disparar esto y tener suficiente para acabar con las armas chinas y aún tener las grandes bombas DU-88 de 800 kilotones que podrían destruir las ciudades. Hombre, acabamos de ganar la guerra, la guerra nuclear. La ganamos porque podemos adelantarnos a ustedes. Y los rusos están ahí sentados diciendo, oh sí, supongo que pueden. Así que vamos a tener que idear nuestra propia preempción. Y lo han hecho. Ese es el Sarmat. Ese es el misil móvil Yars. Ese es, ya sabes, el submarino Poseidón. Todos estos nuevos sistemas de armas están ahí afuera. Pero ahora los rusos hoy, mientras hablamos, solo para que todos se sientan realmente cómodos, Putin se está reuniendo con su equipo de Estrategia de Seguridad Nacional para hablar sobre la Estrategia de Disuasión de Rusia y su nuevo plan de empleo nuclear, justo de lo que estamos hablando ahora. En este momento, los rusos están diciendo, vamos a adelantarnos a América, chicos. Piénsenlo. Es real. Los rusos ahora están diciendo, tienen una política de preempción respaldada por armas preventivas. Así que nosotros también vamos a tener una política de preempción. Así que ahora los rusos van a estar adelantados, mirándonos, y están muy nerviosos. ¿Sabes de qué están nerviosos? De esos misiles Trident con los W76-1 saliendo en una trayectoria baja reducida que pueden alcanzar estos sitios en minutos después de ser lanzados. Así que están hipervigilantes, hipervigilantes ante los lanzamientos de misiles Trident. Volvamos en el tiempo y contemos una historia de guerra de febrero de 2020, cuando Donald Trump era presidente y tenía un secretario de defensa llamado Mark Esper. Y el pequeño Mark Esper fue a Omaha, Nebraska, para participar en un ejercicio con el comando estratégico. Hicieron un ejercicio porque ahora la bomba de bajo rendimiento W76-2 se había colocado en misiles Trident en los submarinos de clase Ohio. Así que realizaron un pequeño juego de guerra. Involucró a los bálticos y a los rusos. Y la OTAN, ya sabes, Rusia invadió. La OTAN pateó el trasero de Rusia. Y entonces Rusia, ¡Bam! Puso un arma nuclear táctica en los bálticos. ¡Escalar! ¿Qué hicimos nosotros? Disparamos un misil Trident equipado con debris 76-2 hacia Rusia diciendo, ¡Ahí vean! Manejamos esta escalada. ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Disparamos un misil Trident. ¿Crees que los rusos saben qué ojiva tenemos en ese misil? Van a decir, ¡Oh! Es solo un debris 76-2. No te preocupes por eso. Olvida nuestra política de preempción nuclear. No te preocupes si no tenemos misiles Trident con W76 contra ustedes de manera preventiva, ¿verdad? Los rusos no van a creer eso. Así que ahora, en cualquier escenario, y hemos practicado este escenario, gente, no es falso. Sper realmente dio la orden de lanzamiento. Lo hemos practicado. Está integrado. Si decidimos escalar usando W76-2, vamos a usar un misil Trident para entregarlo. Y los rusos ahora, gracias a la reunión con Putin, dirán que asumimos que la preparación para lanzar un misil Trident contra un objetivo ruso con una ojiva nuclear es un ataque preventivo. Disparamos todos nuestros misiles, los sacamos del suelo. Porque esa es la idea principal. Para derrotar la prevención, usas los recursos que están siendo atacados. No los mantienes en el suelo para que sean golpeados. No los mantienes en el suelo para que sean golpeados. Los usas. Y así Rusia avanzará con su propio ataque preventivo para eliminar a Estados Unidos. Y todos estaremos muertos. ¿Ves la estupidez de dónde estamos hoy? Esto es un boleto de ida en una autopista al infierno. Y ningún estadounidense está pensando en esto. Estamos pensando en todo menos en esto. Incluso las personas y que Dios bendiga a las personas que están preocupadas por Gaza. Realmente estoy contigo. Que Dios bendiga a las personas preocupadas por el Líbano. Estoy contigo. Conocí a una maravillosa familia libanesa en la ciudad de Nueva York en junio pasado que voló allí para lo que se suponía iba a ser una manifestación contra la guerra en Central Park. Se canceló porque es imposible organizarse en Central Park ahora. No son amigables con las manifestaciones. Pero me reuní con, ya sabes, una especie de premios de consolación. Fui a la ciudad de Nueva York y almorcé con esta familia. Gente maravillosa. Ahora están en Beirut. Muertos de miedo. Estoy preocupado por ellos. Chicos, mi corazón está con Gaza. Mi corazón está con ellos. Pero no puedo hacer nada por ellos si morimos en una guerra nuclear. Y estamos tan predispuestos para una guerra nuclear en este momento. Este tiene que ser el tema número uno de nuestro tiempo. Porque si ignoramos esto, y les digo ahora mismo, todo lo que les acabo de decir, el 99.999% de las personas en su audiencia no tenía idea de que estaba allí. Ninguna. Porque no están enfocados en eso. No están preocupados por la guerra nuclear. No creen que sea real. No creen que vaya a suceder. Y si lo hicieran, el gobierno les diría que los rusos se están fanfarroneando. Y si lo hicieran, les dirían que los rusos se están confiando. No te preocupes por eso. Tenemos esto bajo control. No tenemos nada bajo control. Esto está tan fuera de control como puede estar. Tenemos una elección próximamente donde podemos votar. Y lo que le estoy diciendo a la gente es que vote por la persona que está articulando la mejor ruta posible para evitar una guerra nuclear con Rusia. No regales tu voto a nadie ahora mismo. No digas que se lo das a Trump. Se lo doy a Harris. Se lo doy a Stein. No digas eso. Porque en el momento en que lo dices, no cuentas. Te acabas de negar a ti mismo como una voz entre ahora y el 5 de noviembre. ¿Por qué? Regalaste tu voto. ¿Por qué les importas más? No les importas. Eres irrelevante. Ya me dijiste que vas a votar por ello. La grasa política se aplica a la rueda que chirría. Nuestro trabajo entre ahora y el 5 de noviembre es convertirnos en la rueda que chirría. Quiero que esta rueda chirríe tan fuerte y quiero que esta rueda trate de detener una guerra nuclear. Chirrido, chirrido, chirrido. Y ahora se aplica la grasa política. La grasa política son nuestros candidatos diciendo cómo van a detener el chirrido de la rueda. Cómo me apaciguan. Cómo evitan que haga de esto un problema. Convénceme de que no vas a ir a la guerra. Sabes, la gente seguía diciendo, Scott, eres Don Quijote, luchando contra molinos de viento, tal vez. Persigues unicornios. Nunca va a suceder. Que te den. En primer lugar, que te den. Sabes, porque esto es vida o muerte. Así que no juego a esos malditos juegos. Esto es tan real como se pone. ¿Y crees que soy un maldito aficionado? Disculpa mi lenguaje. No quiero que te expulsen. Me estoy enojando un poco aquí. ¿Ustedes piensan que finjo esta mierda? ¿Que me lo invento? No. Lo he hecho antes. Sé de lo que hablo. Déjame contarte una pequeña historia. La semana pasada se escribió un artículo de opinión en The Hill por Robert Kennedy Jr. y Donald Trump Jr. ¿Crees que eso sucedió por accidente? ¿Crees que simplemente pasó? No. Se iniciaron procesos que resultaron en que eso sucediera. Procesos que están relacionados con lo que estamos hablando aquí, yo y el meeting que está teniendo lugar. Ya hemos tenido un éxito porque una campaña se ha comprometido con una narrativa. ¿Es la narrativa perfecta de desarme? No. ¿Es la narrativa perfecta para prevenir la guerra nuclear? No. Pero está sobre la mesa. La rueda que chirría consiguió la atención política. Ahora, ¿qué vas a hacer para ayudarme a que la campaña de Harry se comprometa, a que Jill Stein se comprometa? ¿Qué pasa si logramos que todos ellos digan que esto es un tema ahora? Tenemos debate, diálogo, discusión, exactamente las cosas que necesitamos en una democracia para informar al público y hacer que el público responsabilice a sus potenciales representantes electos por lo que hacen en su nombre. Chicos, esta no es una causa perdida. Esto no es luchar contra molinos de viento. Esto no es perseguir unicornios. Esto es salvar sus malditas vidas. Esto se trata de hacer la vida habitable. Se trata de tener un futuro. Esto es tan real como parece. Estoy comprometido con ello. Vamos a tener una manifestación en Kingston el 28 de septiembre. Roger Waters va a venir a hablar un rato y luego tocar algo de música. Creo que Two Suns in the Sunset, una canción clásica sobre la guerra nuclear, va a ser una de las canciones. No estamos ignorando los problemas. Max Blumenthal y su maravillosa esposa Anja Perempil van a venir y hablar sobre el Medio Oriente, la situación en Gaza y ahora Hezbollah. El juez Andrew Napolitano va a hablar sobre el ataque a la libertad de expresión. Gerald Celente va a hablar sobre la democracia y el movimiento por la paz. Y yo voy a subir allí y hablar sobre la prevención de una guerra nuclear, lo que llamo Operación Amanecer. La Operación Amanecer son solo cuatro preguntas simples dirigidas al público estadounidense. ¿Qué vas a hacer para salvar la democracia? ¿Qué vas a hacer para salvar a América? ¿Qué vas a hacer para salvar el mundo? ¿Cómo vas a usar tu voto en noviembre? Esos son cuatro. Soy un Marine. Cuatro dedos. Supongo que estaba contando mi pulgar. Pero la Operación Amanecer comienza el 20 de septiembre. Ahora, como cualquier militar, he hecho un poco de reconocimiento de antemano, un poco de preparación del campo de batalla y publicamos un artículo de opinión en The Hill. Nuevamente, eso es un logro que creo que la gente no entiende. Logramos que una campaña importante se comprometiera por escrito a cómo quiere detener una guerra nuclear y detener el conflicto en Ucrania. Eso es algo importante. Vamos a comenzar la operación principal el 28 y continúa hasta el 5 de noviembre. No se detendrá. Y estoy invitando a todos a ser parte de esto. Si no puedes asistir físicamente, nos gustaría cerrar Kingston para hacer una declaración. Diablos, si cerramos la autopista, sería una mejor declaración. Si cerramos el estado de Nueva York, sería increíble, pero no lo vamos a hacer. Solo cerraremos el centro de Kingston. Pero si no puedes venir, no espero que vueles desde California. Danny, supongo que tengo que hablar contigo o no sé si quieres ponerlo en tu plataforma, pero vamos a tener un montón de plataformas transmitiéndolo en vivo. Es de 2 a 6 de la tarde. No vas a encontrar discusiones como esta en ningún otro lugar. Y luego, ya sabes, estará ahí. Vamos a dividirlo y seguir integrándolo en el sistema. Y vamos a continuar con funciones de seguimiento hasta noviembre. Hazte parte de esto. Y no es porque quiera que me hagas un favor al diablo conmigo. Hazte un favor a ti mismo. ¿Quieres vivir? No sé cómo dejarlo claro. Casi mueres el 14 de septiembre. Casi mueres porque a alguien no le importaste. Ese alguien fue Joe Biden. Se estaba preparando para firmar un documento que habría puesto en marcha eventos con una alta probabilidad de llevar a un intercambio nuclear general entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, no fui informado sobre eso. No, ninguno de nosotros fue. ¿Potaste sobre eso? ¿Es lo que quieres? No, nuestra política nuclear está en automático tal. Es hora de ponerle fin. Es hora de que nosotros, el pueblo, afirmemos lo único que nos da la Constitución, que es la capacidad de elegir a nuestros funcionarios electos. hagamos que este voto cuente y defendamos la libertad de expresión mientras tanto. Porque de nuevo, para que este voto cuente, debo poder hacer lo que estoy haciendo. El FBI allanó mi casa. No quieren que haga esto. Tienen miedo de esto. El Departamento de Justicia ciertamente no quiere que haga esto. No quieren que nadie haga esto. Por eso, el juez Andrew Napolitano va a hablar sobre el peligro del ataque a la libertad de expresión y la necesidad de tener libertad de expresión y ejercer este derecho a la libertad de expresión. Tenemos que responsabilizar a nuestro gobierno por lo que hace en nuestro nombre. Eso significa que tenemos que empezar a hacer preguntas incómodas sobre la guerra nuclear. ¿Es realmente este el resultado que queremos? ¿Realmente tenemos personas en el poder que saben lo que quieren? ¿Votaron ustedes por algo llamado la interagencia? No estaba en ninguna boleta que vi, pero la última vez que tuve una conversación con un alto funcionario de la administración de Biden, me dijeron, y a otros también, que aunque Biden quería volver a la doctrina de único propósito, lo que significa que el único propósito del arsenal nuclear de Estados Unidos es disuadir contra un ataque nuclear. Está bien, todavía tener armas nucleares, pero solo las vas a usar si somos atacados con armas nucleares primero, ¿verdad? Sí, esa es la doctrina de único propósito. Biden no lo hizo. Biden no lo hizo. Continuamos con la política de la era Trump de preempción nuclear, avanzando, como dijo un ex subsecretario adjunto de defensa, secretario asistente de defensa bajo Trump. El objetivo de la administración Trump era que los rusos y los chinos se despertaran cada mañana sin saber si ese era el día en que Estados Unidos los iba a atacar con armas nucleares. ¿Entienden lo estúpido que es eso? Si alguien viniera y dijera que el objetivo de Rusia es hacer que todos los estadounidenses se despierten hoy sin saber si Rusia nos va a atacar con armas nucleares, diríamos que eso es una locura. Eso es inaceptable. Bueno, esa era la política y esa es la política de la administración Biden. ¿Votaste por eso? ¿Sabes quién lo vetó al intentar ir a un propósito único? La agencia interinstitucional. La agencia interinstitucional. ¿Qué significa eso? El establecimiento. ¿Votaste por ellos? ¿Sientes que tu voz está siendo escuchada aquí? ¿O hemos permitido nosotros, el pueblo, que nos excluyan tanto de este proceso que tenemos una entidad no elegida en Washington, D.C. tomando decisiones de vida o muerte en nuestro nombre? No me lo creo. No estoy dispuesto a permitir que eso suceda y espero que tú tampoco lo estés. Así que ven a Kingston el 28 de septiembre y únete a la Operación Amanecer. Únete a mí en esta cruzada para hacer un futuro mejor deteniendo una guerra nuclear. Sí, efectivamente. Y aquí están los detalles nuevamente. Sábado, 28 de septiembre, comenzando a las 2 p.m. Puedes ver la dirección, con suerte, en tu pantalla lo más grande posible, en Kingston, Nueva York. Así que puedes dirigirte allí en persona. Y luego, por supuesto, habrá muchos lugares donde podrás ver la transmisión en vivo de este evento si no puedes asistir en persona. Gracias por sintonizar mi último video. Aprecio todo su apoyo. Sin embargo, se me está en duda para instruir. Este canal, por supuesto, necesita tu ayuda. Estoy buscando hacer este canal más sostenible a largo plazo y actualizar el equipo necesario para asegurar que este trabajo continúe y progrese para ofrecerles todo el análisis geopolítico que merecen. Por esa razón, les pido que se conviertan en miembros de mi comunidad en Patreon en patreon.com whereidannyhaifong.com Pueden encontrar ese enlace en la descripción del video o en el comentario fijado abajo. Por cualquier cantidad que elijan dar, sepan que están apoyando medios independientes que no pueden encontrar en ningún otro lugar. Muchas gracias y espero con ansias el próximo video. Y espero con ansias el próximo video. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.